Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con un tema simple. Melancolía. Melancolía. Recordemos qué significa melancolía. Melancolía proviene de las palabras griegas bilis y negro. Mela, negro, y jole, que es bilis. Supongo que todos sabemos a lo que se refiere esto. La bilis es esa secreción que genera el hígado y que es lo que nos ayuda a descomponer los alimentos para que los intestinos puedan absorber los nutrientes de la mejor manera. Entonces, ¿qué es melancolía? Melancolía hace referencia a uno de los humores. ¿Se acuerdan cuando hablamos del humor? Hace referencia a uno de los cuatro humores, los cuatro líquidos que están dentro de nuestro cuerpo y que constituyen lo que somos. Lo que somos, lo que se mueve dentro de nosotros. Recordemos entonces que estos cuatro humores que constituyen al cuerpo, luego se van a interpretar con un quinto humor, que es el humor psicológico. Es decir, el humor del alma, aquello que no es tangible, que tenía que ver con los pulmones, que es el neuma, que es la respiración. Entonces, cuando hablamos de este quinto humor, los otros humores también van a tener un aspecto psicológico. Y ese aspecto psicológico entonces, de la bilis que descompone la materia, la vamos a llamar melancolía. Que es básicamente el concepto de no poder procesar correctamente esos alimentos. Por lo tanto, psicológicamente, no poder procesar lo que estoy viviendo. Es así como se convierte un concepto biológico en un concepto psicológico. Entonces, ¿qué significa exactamente la melancolía? No poder procesar algo para que se transforme en algo nuevo. Cuando comemos algo, tiene una forma, pasa por todo el sistema digestivo. Cuando llega al bodeno, entrando hacia el estómago, recibe el alimento. Los ácidos de la bilis se empiezan a descomponer para ser absorbidos en el intestino. Y convertidos en sangre, en nutrientes, yendo por el torrente sanguíneo. Para ser absorbidos después por las diferentes hormonas, por las células. Y luego, su energía por las células. Y luego, lo que no sirve, se desecha en forma de caca. O pis. ¿Sí? Bueno, y ahora tomémoslo a nivel emocional. Lo que vivimos, lo que recibimos de la vida. Lo paso por todo mi interior. Mi interior lo trata de procesar, de entenderlo. De abrir todas las partes para saber por qué pasan las cosas. Lo que no me sirve, lo desecho. Y lo otro, lo adquiero como aprendizaje, como sabiduría. La melancolía se va a producir cuando el proceso digestivo, tanto físico como emocional, no estoy pudiendo procesarlo. ¿Y qué significa que no estoy pudiendo procesarlo? Que mi cuerpo no quiere que las cosas se transformen. Porque lo que yo comí va a transformarse en un montón de cosas. Que van al sistema digestivo, que después se van a desechar. Cuando salga de mi sistema, no va a ser igual lo que entró que lo que salió. Va a ser totalmente diferente. Entonces la melancolía es la incapacidad de mi proceso, es la incapacidad de mi sistema, perdón. De mi sistema, de procesar esa información para transformarla. Porque lo que yo quiero es que eso siga exactamente igual, porque me gustaba como era. Es como tener un plato hermoso delante con una comida perfectamente preparada. Y tener hembre, pero no comerlo porque no quiero romper lo bonito que es. Bien. Esto nosotros lo hacemos con muchas cosas en la vida. Todos somos de alguna forma melancólicos. Porque tenemos que entender que melancolía nosotros lo asimilamos con la emoción de la tristeza. Con estar triste. Y no hace falta estar triste para ser melancólico. Hay gente que es melancólica viviendo en los años 70. Aún así, estemos en 2020. Entonces siguen viviendo como si fuera aquella época. Diciendo, ah, qué lindo que era esa época. Y lo vuelven a vivir una y otra vez. Y se siguen vistiendo como en los años 70. Y seguimos viviendo las cosas, escuchando la misma música. Porque les gusta tanto en los años 70 que siguen en los años 70. Eso también es melancolía. No significa estar triste. Significa estar aferrado a las formas que ya se transformaron. Entonces, no relacionemos a la melancolía con estar llorando de tristeza. Si no, con el no poder procesar que las cosas cambiaron. Bien. ¿Qué pasa en nuestra vida? En nuestra vida nosotros, cuando descubrimos algo que nos hace bien, nos solemos aferrar a eso que nos hace bien. Porque no queremos que cambie. Lo que hace bien no nos gusta que cambie. Nos gusta que se mantenga igual. Nos gusta que las cosas sigan exactamente igual. Entonces, cuando vemos algo bonito, no nos gusta que eso se transforme o se cambie. Nos gusta que se quede así. ¿No? Eso normalmente, culturalmente, nos pasa a todos. A no ser que vivas en una cultura donde te enseñen desde que naciste la importancia de que las cosas son momentáneas y que nada es eterno. como esas personas como los tibetanos, los budistas que hacen mandalas, perfectos mandalas y cuando los terminan los borran todos, los eliminan. Yo no diría por qué con tanto trabajo, tanto esfuerzo, tan bonito. Es una práctica. Es una práctica para el desapego. Esto que nos pasa en nuestra propia vida también nos pasa en la muerte. Es algo natural que nos pase. Hay que recordar que la muerte es solamente un cambio, una transformación obligatoria, pero que la vida sigue. En realidad la vida es continua y constante en el universo no se termina. Solo cambia de formas. Entonces, cuando una persona se aferra a la vida, se aferra a lo que le gusta, a lo que le hace bien o a lo que creía que le hace bien, entonces una vez muerto va a seguir aferrado a eso, creyendo que lo sigue viviendo, creando constantemente esa realidad. Entonces, dentro de lo que sería la cuarta dimensión, el bajo astral, todos estos seres, fuera del tiempo y del espacio, quedan atrapados en la melancolía. Todas las personas que no fueron enseñadas a ser libres, permanecen en el bajo astral, viviendo una vida que ya no les pertenece. Y esto hace que en un mundo como el nuestro, con miedo a la muerte, con miedo a perder lo que tenemos, el bajo astral esté lleno, lleno de gente, gente que nosotros llamamos espíritus o fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Son almas melancólicas. Y en ese plano hay gente que está feliz, que está viviendo su vida y hay gente que está triste y perdida. Hay de todo, como en otra dimensión. No todos los fantasmas son tristes. Simplemente son melancólicos. Toda esa gente que está en el bajo astral siguen viviendo sus vidas como si no hubieran muerto. Pero viven atrapados en un mundo donde no existe la transformación. Entonces no pueden salir de ese lugar donde están. y esas personas para esas personas es más fácil venir a la materia y nacer de nuevo que seguir e ir hacia la luz. Y la razón por la cual y acá me gustaría que presten atención un momento porque voy a hablar de todo lo que están preguntando. Así que por favor un momentito. Vámonos un poco ahora de la visión seres queridos en otros planos dimensionales y gente que está acá no podemos ayudarles. Salgamos de ese plan ahora mismo. Pensemos en esta imagen. esta imagen esta imagen la vamos a ver así y así ¿sí? Esta imagen creo que podríamos interpretar como una depresión gravitacional ¿sí? es la gravedad es la gravedad del asunto ¿qué es la gravedad? es el peso que un objeto tiene en la realidad en nuestro sistema solar por ejemplo el sol es lo que más pesa tiene un peso gravitacional muy grande cada uno de estos dedos ¿sí? es un planeta entonces ¿qué pasa? todos los planetas tienden a caer girando hacia el sol en una órbita constante alrededor del sol por el peso del sol los planetas tienden a ir hacia el sol a través de millones y millones de años cambiando su órbita cayendo pero no es que van hacia el sol están cayendo hacia el sol van cayendo hacia el sol como si el sol fuese una flor que empieza a ser así ¿sí? hasta que todo vuelve a estar juntito esta es gravedad la gravedad el punto más pesado de la realidad atrae a lo demás hacia el centro de las nueve dimensiones de las nueve dimensiones que existen que existen en la realidad ¿cuál creen que es la más pesada? la tercera dimensión nosotros ¿sí? nosotros somos lo más pesado somos muy pesados muy pesados en todo el universo somos la tercera dimensión ¿qué significa esto? ¿sí? ¿qué significa? que la cuarta dimensión si la tercera dimensión es el sol es lo más pesado la tercera dimensión es el sol ¿sí? la cuarta dimensión va a ser mercurio cerquita del sol la quinta dimensión va a ser Venus la sexta dimensión va a ser la tierra la séptima la séptima Marte la octava Júpiter la novena Saturno ¿sí? ¿me siguen en la en la lógica? ok ¿esto qué significa? que todo ser todo ser que está en la tercera dimensión va a ser un ser de luz y ese ser de luz comprimido por tanta gravedad va a buscar salirse de la tercera dimensión como una tormenta solar se sale de la tercera dimensión ¿a quién afecta primero lo que sale de la tercera dimensión? a Mercurio en la cuarta dimensión y luego a Venus en la quinta dimensión entonces de a poco va afectando menos pero ¿quiénes son los primeros de volver la luz del sol? cuando la luz del sol se reflecta ¿cuál es la primer luz en volver al sol? Mercurio ¿sí? cuando se refleja sobre la superficie de Mercurio es la primer luz en rebotar y volver al sol por lo tanto todos seres que van a la cuarta dimensión viven tan cerca del sol que toda su realidad está relacionada al sol ¿sí? todo está relacionado al sol y tienen más fácil volver al sol volver a la tercera dimensión tienen más fácil volver ahí que irse a Venus ¿sí? que irse más lejos por eso todas las personas que mueren no van al cielo ni se convierten en constructores de realidades en la tierra lo que suelen hacer todos es volver a nacer en la tercera dimensión se quedan cerquita bien lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es compararlo con algo visible porque no se puede tocar ese sistema es imposible explicarle las dimensión de otra manera no estoy diciendo que somos el sol se llama comparación pedagógica ¿sí? o sea es una herramienta no estoy diciendo que esto sea el sol ¿está? para que no lo tomamos literal no es literal esta explicación es una comparación ¿sí? ¿qué significa esto de la gravedad? por eso quiero que me pidan que me presten atención ¿qué significa esto de la gravedad? que todo lo que está en la cuarta dimensión por peso por peso de gravedad está relacionado a la tercera dimensión y vuelve una y otra vez a la tercera dimensión ahora esta analogía que estaba utilizando vamos a poner ¿por qué utilicé el sol? voy a plexo solar el plexo solar está relacionado al estómago al páncreas al hígado donde está la bilis o sea que el mayor peso que tenemos en nuestro cuerpo es el plexo solar el punto de mayor edad es el plexo solar ok entonces vamos a verlo de esta manera ahora ¿se acuerdan que los dedos eran planetas y acá en la conjunción está el sol? bueno ahora esto que está acá va a ser el páncreas el páncreas el estómago el hígado y alrededor voy a tener los órganos los genitales el corazón los pulmones el cerebro intestinos todos dando vuelta alrededor del plexo esto significa ¿sí? que así como para todos los seres de otras dimensiones la tercera dimensión es el punto de gravedad donde las cosas van así como para el sistema solar el sol es el centro de gravedad hacia donde todos los planetas van el plexo perdón el páncreas el sistema digestivo es el punto de peso a donde todas las cosas van todos los órganos van entonces el plexo solar es el punto donde todas las energías caen ¿sí? ¿me siguen? ¿cómo vamos desde lo macro a lo micro? ok es por esto que el plexo solar es el punto de todos los vínculos con todos los seres tanto vivos como matos en otras dimensiones y por eso lo único que nos conecta a todos a través de las dimensiones son los vínculos del plexo ¿qué significa esto? que todos los seres que están en la cuarta dimensión van a tratar de ir hacia mí a través de las emociones del plexo y por eso todos mis ancestros se expresan en mí a través de los vínculos y las emociones que me conectan con todos ¿qué significa esto? que todos los seres que están en cuarta dimensión están circulando buscando volver hacia aquellos que están conectados biológicamente a ellos porque mi tercera dimensión es el sol de esos seres que se fueron a otra dimensión entonces yo físico soy el ancla de cientos de personas que están muertas en la cuarta dimensión o sea que hay un montón de fantasmas en la cuarta dimensión que tienden a caer energéticamente hacia mi plexo solar ahora ¿qué sucede encima? que el plexo solar trabaja también el yo soy o sea que la razón por la cual yo no logro ser yo plenamente yo es porque yo vivo a través de todos esos muertos que viven a través de mi biología a los que yo llamo ancestros lo primero que podemos pensar son dos cosas ¿cómo los libero? ¿no? ¿y cómo me libero? son las dos cosas que tenemos que lo primero que se nos va a venir a la cabeza la pregunta sería ¿por qué no siguen? ¿por qué no van a la quinta dimensión? ¿por qué no van a la sexta dimensión? por una simple frase todo tiempo pasado fue mejor o mejor malo conocido que bueno por conocer ¿no? ¿conocen esas frases? y como la mayoría de las personas culturalmente y religiosamente se les ha dicho que después de la muerte viene el juicio final entonces tienen tanto miedo de lo que puede venir que prefieren quedarse con lo que conocen la mejor bueno y recordemos entonces estamos trabajando el yo soy y con el yo soy una de las cosas fundamentales a entender es que no existen los otros todo es una sola cosa entonces para poder ayudar a los otros que están conectados a mí primero tengo que entender que los otros soy yo y que por lo tanto lo que tengo que hacer es trabajar la libertad para poder alimentarlos a ellos de libertad si no es un doble trabajo que hay que hacer es el trabajo de volverme yo libre trabajar mi libertad interior de todos los preconceptos de todas las cosas y cuando trabajo mi libertad interior como ellos están conectados a mi plexo se van a estar nutriendo de la libertad porque están conectados o sea que no es decirles ve a la luz no van a ver la luz cuando yo me ilumine se entiende y que sería la libertad la libertad sería tener la capacidad de ser sin que los otros me digan que debo ser es simple esto un tema con esto esto que les estoy diciendo es para el trabajo personal porque hay gente que vino con el don en la vida vino con el don de ayudar a esas personas que están del otro lado pero eso es un don es una tarea que les corresponde a esas personas ¿si? las personas que vienen con con el don de ver a los muertos de colaborar con ellos de ayudarles a seguir avanzando es un don una misión una tarea de esas personas ¿si? pero no todos tenemos esa misión pero si tenemos un deber con los que estamos nosotros conectados que es nuestro árbol genealógico nuestros ancestros esa sí es nuestra responsabilidad entonces ahí sí nos toca a nosotros entonces tengamos en cuenta de que la cuarta dimensión es un plano de melancolía es el plano de la melancolía vi una pregunta por ahí de ¿por qué cobrar por eso? ¿no? ¿por qué cobran por eso? de la misma forma que una persona te cobra por un plato de comida pasa un restaurante y la comida ¿por qué me tienen que ¿por qué tengo que pagar la comida si es la base de mi vida? porque hubo un esfuerzo detrás de un trabajo para que esa persona pudiera servirte la comida ¿por qué vas a un psicólogo y le pagas una consulta si su misión es ayudarte psicológicamente? porque esa persona estudió durante años tiene la habilidad y dispone ese tiempo de su vida para ayudarte a ti y no estar trabajando en el campo para comer tomates entonces todos tienen que trabajar o sea uno tenga un don ¿sí? que uno tenga un don no significa que lo tenga que hacer gratis porque estamos en la materia la gente come entonces tener un don no no significa que uno no pueda intercambiar energía por ejemplo por ejemplo yo lo que estoy haciendo ahora no lo estoy cobrando ¿por qué? porque para mí esto que estoy haciendo es un servicio es muy diferente es un servicio que yo siento que tengo que darlo ¿sí? no es algo que ustedes vienen a buscar esa es la diferencia ¿sí? esto no es que que yo que que ustedes lo están pidiendo y me sacan tiempo a mí ¿no? o sea yo podría estar haciendo otra cosa no, no, no yo quiero hacer esto y si yo quiero hacer esto entonces lo tengo que hacer como servicio ¿se entiende? porque es mi servicio pero es muy diferente a tener un don es otra cosa ¿sí? uno puede tranquilamente cobrar lo que quiera por su don por su tiempo puede hacer lo que quiera con su don no hay moral en eso pero cuando es servicio es otra cosa es diferente por lo tanto esa es otra como se dice otro tema pero que es importante tenerlo en cuenta por el hecho de mucha gente que trabaja con las otras dimensiones ¿sí? y que vino a trabajar con las otras dimensiones no vino al sino a trabajar que es muy diferente ¿sí? esto entonces en relación al tema de melancolía el resto de la información porque estos días han sido muy intensos de información pero como dije los datos que estamos que estoy recibiendo ahora como el tema del apocalipsis que lo escribí hoy también lo voy a hablar junto con todo lo que está relacionado a lo a lo profético que vinimos hablando ¿sí? en otro video específicamente para eso porque no quiero intervenir informaciones más neutras digamos que sean útiles para otras cosas prefiero no no meter esos datos ahora bien nos ponemos entonces a la alineación la vibración del día es la afirmación es yo soy transmutación de los vínculos perfecto para el día de hoy el código del día es la novena dimensión el centro de todas las posibilidades eternas en el tiempo espacio eterno la dimensión nueve habla de todos los seres limitados de la tercera habla de todos los seres limitados de la tercera dimensión lograron ser constructores de realidades en la sexta dimensión con lo cual en la novena se convierten en el dios o diosa indivisible y eterno aquí es donde yace la base de toda física cuántica en que nada existe y todo puede existir ah si a alguien le interesaba justo leí si a alguien le interesaba saber por qué lo del grito por qué el grito de ayer era para ir directamente en la concentración a los miedos más antiguos y conectarlos a todos en un momento de expansión y de latido de esa memoria así creábamos una red de un espasmo que reaccionara que el sistema que el sistema de defensa de miedo reaccionara para que entremos todos en la misma vibración y pudiéramos elevar el mismo sistema pasa que si estábamos si estábamos todos lajados hablando de miedo no el cuerpo no iba a entender lo que estaba pasando entonces tuvo que que generara un momento de shock de miedo que de pánico que conectara a todos en el mismo patrón de información y que el cuerpo reconociese lo que estábamos trabajando bueno básicamente eso lo siento nos sentamos cómodamente comienzo a mover los hombros en círculos relajando hasta dejar caer el piso y concentrarme solo en mi respiración en mi respiración Y ya está. Y ya está. Inspiro profundo, tomando conciencia de la luz que hay a mi alrededor. Siento la luz irradiar en mi interior. Amén. Toma un momento. Para percibir a todas las personas que conozco. Las cercanas y las lejanas. Buenas y malas, todas a mi alrededor. Y tomo conciencia también. De todas las personas muertas. Todos aquellos que están en los distintos astrales. Y que están en contacto conmigo, también rodeándome. Todos, buenos y malos, vivos y muertos. Están rodeados e iluminados por la misma luz que emerge de mí. Yo soy el sol. La luz que les conecta a todos. Y les observo a todos ellos como parte de mi mismo ser. Como ojo de un océano brillando con mi luz. Inspiro profundo y me sumerjo en este océano. Hacia las profundidades de mi subconsciente en la oscuridad. Dejando la luz desvanecer en las alturas. Siento la oscuridad y la presión interior de mi alma y de todos aquellos que están unidos a mí. Y reconozco, yo deseo, y en mi libertad, liberarlos a todos. Conciencia de todas las cosas que no me permiten ser libre. Todas aquellas que viven dentro de la melancolía de mi alma. ¿Cuáles son mis melancolías? Y les canto que en mi vibración no tengan miedo a transformarse. Viven, viven, viven. Viven, viven. Viven, viven. Viven, viven. Viven, viven. Viven, viven. Yo soy la transmutación de los vínculos, yo soy la transmutación de los vínculos, yo soy la transmutación de los vínculos. La transmutación de los vínculos, yo soy la transmutación de los vínculos. 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 Inspira profundo. La transmutación de los vínculos. Nos recuerda. Somos todos los vínculos. sean conscientes de los vínculos. que están en los vínculos. no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo a la araña. la transmutación de los vínculos. 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 la transmutación de los vínculos.